Como dicen en el parque automotriz o en la línea automotriz, estamos calentando motores porque el 20, 21 y 22 se nos viene la feria, la expoferia de la construcción y estamos con Marcelo Solís Berrocal, presidente del Comité de Proveedores de la Cámara China de Construcción y también propietario, socio de Comerciales de Cristóbal. ¿En qué situación estamos distinguidos? Porque para mí es un placer verlo, ya todo un ejecutivo, lo conozco desde muy pequeño y hoy día está a la cabeza de una gran empresa. Sí, muchas gracias. Hoy día nuestra empresa es una empresa familiar todavía y que hemos ido creciendo y desarrollándonos junto con la región, adaptándonos a las necesidades del mercado y todos los días trayendo nuevos materiales de construcción, nuevas ofertas, nuevos productos y en eso estamos como empresa. Marcelo, hoy día se nos viene esta feria, la expo, ¿cómo se llama efectivamente? La expo... FECOI. FECOI, la feria de la construcción. Y bueno, hay un llamado a los proveedores, ya los proveedores se han presentado, ya tienen más o menos claro quiénes van a estar. Cuéntenos un poquito de esta feria, porque la gente me imagino que va a tener un espacio muy especial para disfrutar esos tres días. Hoy día ya existen, ya están todos los stands vendidos, están todas las empresas confirmadas que van a participar. Como tú dices, es una feria de la construcción, pero organizada por el comité de proveedores. La idea es dar a conocer nuevos materiales de construcción, nuevas técnicas de construcción y también la oportunidad de que no solamente las empresas estén al tanto de esto, sino que las personas naturales, las personas que están remodelando su casa, que quieren hacerse una casa, también sepan las nuevas formas de construir que existen, que no es solamente lo que conocíamos hace 20 años atrás. Hoy día existen nuevas formas que en la región ya están disponibles y la idea de los proveedores hoy día es darlas a conocer y masificar un poco, no solamente a las constructoras, sino que insisto, a las personas naturales también. Ahora con respecto a eso, hay algunas empresas que vienen con productos nuevos, que claro, uno está acostumbrado de repente a la madera, el zinc, todo lo que es la tejuela, pero ¿vienen elementos nuevos, empresas de fuera de la región? Vienen hartas empresas, la mayoría tienen a sus distribuidores regionales, pero sin embargo vienen las cabezas a nivel nacional o internacional también de estas empresas a contarnos un poco cómo llevar a cabo o cómo utilizar esos productos en nuestra región. Nuestra región tiene hartas características especiales por el frío muchas veces, el tema hoy día de la contaminación es un tema importante y la aislación es fundamental para ello, para evitar contaminar tanto, para no utilizar tanto la leña o utilizarla de mejor forma. Entonces también existirán proveedores relacionados con estos temas, con la aislación. Y no solamente con la aislación, sino también con la calefacción. Tengo entendido que Abastible va a ser uno de los exponentes. Ellos son uno de los participantes de la feria, donde asumo que tendrán nuevas formas de calefacción, nuevas disponibilidades para la región. Lo veo ahí que tiene el programa. Cuéntenos un poquito qué pasa el jueves 20 de octubre. El jueves 20 parte con la inauguración. Después tenemos una charla de Max Colodro, donde nos dará a conocer su visión sobre las políticas públicas. Eso ya está un poco más enfocado a las constructoras, más que a las personas naturales. Yo creo que el viernes 21 está más enfocado a público en general. Y el sábado 22, donde la idea es que las personas participen, que sea un paseo familiar. Y no solamente de las constructoras, como te decía. El viernes 21 tenemos una charla de Gloria Hatt y Roberto Gurovich, que son asesores de la Cámara. Después tenemos unas charlas de distintos proveedores. Va a estar una empresa que se llama Semco. Va a estar charla sobre sistemas constructivos geosintéticos y tableros de PVC. El día 20 también va a estar una charla de la Universidad Tecnológica Inacap. Una charla de un proveedor de cementos. El viernes 21 una charla sobre secretos para lograr los mejores resultados en las pinturas. ¿Cemento chileno? Cemento argentino en este caso. Correcto. El cemento argentino va a estar el día jueves 20 a las 17 horas con una charla para también saber que el cemento se puede utilizar para diversas cosas. No solamente lo que uno cree. Las características que tiene. Existen más de un tipo de cemento. En el tema de las pinturas van a ser Cerecita, que tiene una gran participación en el mercado. Van a estar con sus pinturas. Todo abierto a la comunidad, ¿no? Sí, todo abierto a la comunidad. La entrada es gratuita y los invitamos a todos a participar en esta feria, que es la segunda versión. Muy rato a conversar con el presidente del Comité de Proyectos de la Cámara Chilena de la Construcción, también de Comercial San Cristóbal, que nos va a traer todas estas novedades el 20, 21 y 22. La entrada, como bien dice Marcelo, es totalmente gratuita. Se transforma en un paseo. Hay actividades para los niños y también hágalo usted mismo con Sodimac y muchas empresas que van a estar entregando sorteos, premios, regalos. Así que prepararse para esta gran feria. Le agradecemos, Marcelo, por esta oportunidad y esta invitación última por parte suya. Nos faltó decir de que era en el gimnasio regional. Así que lo esperamos a todos, a toda la comunidad que participen, que en esta segunda versión, la primera fue todo un éxito, fue más pequeña. Esta es bastante más grande y esperamos que funcione igual que el año anterior. Muchas gracias, Marcelo. Nos despedimos aquí directamente de la Cámara Chilena de la Construcción para encontrarnos la próxima semana para seguirle invitando a usted en el gimnasio regional de Avenida Hogana los días 20, 21 y 22 en la FECOI, la Feria de la Cámara Chilena de la Construcción.